Cuando te conocí No ha sido lo peor Peor fue descubrir Que como tú no hay dos Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés Te recordaré Y estarás conmigo Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés Te recordaré Y estarás conmigo Volverás conmigo ¿Qué voy a hacer sin ti? Si detrás de tu adiós Se van los sueños Que hay en mí Y toda mi ilusión Y si quererte así Fue mi mayor error Castígame a vivir Pagando con mi amor Pero es mejor querer Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Que nunca haber querido Estés donde tú estés Te recordaré Estarás conmigo Volverás conmigo Pagando conmigo No 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 Gracias por ver el video.